Para tu amor, no tengo todo, desde mis años está la esencia de mi ser Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se mueve el pollo Y para tu amor, no hay despedida, para tu amor yo solo tengo eternidad Yo le digo a mi hermano, como vamos a casar, vamos a casar los dos juntos Claro, una sola boda Una boda para los dos Que tacaño Y para tu amor ¡Oh, no! Y cuidarlo en salud y en enfermedad, guardándole fidelidad durante el tiempo que duren sus vidas, ¡sí, acto! Y desde el estado de la Florida, los declaro esposo y esposo. ¡Pueden besarse! Sentimientos encontrados. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, viene gatillo! Las chicas están bellas. ¡Oh, qué linda! ¡Ahí viene, ahí viene! 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 ¡Ahí viene, ahí viene no le pusieron la música para tu amor no tengo todo desde mi sangre hasta la esencia de mi ser y para tu amor me va a querer matar a ti ahorita me va a querer un corazón que se muere por dar amor que no puedo sentir un corazón que ha de poder para tu amor que no puedo sentir un corazón que ha de poder para tu amor no hay despedida verdaderamente tuve que quitarme hasta el filtro porque hoy, hoy, hoy en la boda de pollito, mi amor yo estoy más fotogénica que nunca miren, bella saludable rozagante chupable mamá, el palito lo tengo masticable hoy, mi amor me caso hasta con el misterio saluda al público ya se está robando el show señores, esta boda esta boda de pollito está llena de celebridades por allá vemos a lipstick fables a tv 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 miren que más anda por ahí César por allí andan muchísimos personajes manténganse en sintonía porque lo voy a mantener ay miren quien más anda por allá miren que más te está escondiendo miren wey wey mira chiqui ya se casó pollito y tú yo vine a buscar mi marido para la boda de pollito hay que coger el que te vas a casar lo vas a encontrar aquí así bailando en la pista así debe ser perra mi amor rico bueno quita el combito con esta pinta no hay ni más toma un trago dímelo hello equipo cabe destacar que estamos como que estamos como fuera del hogar fuera del lugar nadie estuvo así aquí pero bueno vamos para adelante bebé cuesta elegancia y miren aquí todo está bien no tengo mi teléfono conmigo no he puesto nada obviamente soy un hombre casado muchas cosas oye que a mí también oye que yo también me casé felicidad a los novios estamos muy felices pero estamos dejándolos disfrutar así que ahorita le ponemos más historias como que se alegra y digamos que se alegra Ahora que vamos a empezar esto Ahora que vamos a empezar ¡Arriba! 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 ¡Vamos de tres! ¡Uno, dos! ¡Arriba! 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 ¡Arrib Gracias por ver el video.